Y si se ve es nuca, y si se ve es nuca, si se va con ese palo y la nuca se muere, no hay porno. Pero si vos ves que es peligroso y el quiere, le decís yo no me hago cargo pensado. Mal me dijo. Vuelve, pusiste. Y vos le tenés que decir que es peligroso y no te puedo empujar. Vuelve, pusiste.